¡Vamos, Nacho! Una foto más. Aprovecha Nelson por la cámara. ¡Nacho! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! No, gracias, muchas gracias. Fue todo gran trabajo de mi ingeniero, de toda la gente que trabajó para el auto. Agradecer a todo el Action Energy Sport, que fue todo el aburro de ellos. ¡Qué vuelta en la Quali 3! Sí, sí, fue buena vuelta, pudimos repetir el tiempo de la Q2. Pero, como te digo, se hace fácil cuando tenés un muy buen auto. Además, aprovechar, saber administrar el neumático en la Quali 2 para tenerlo bien en la Quali 3. Sí, sí, empujamos en todo momento, creo que fue buena estrategia. Pero, como te digo, cuando tenés un auto tan contundente y con tan buen ritmo y con tanta confianza, los resultados se dan. Así que, simplemente, para agradecimiento a todo el Action Energy Sport, al Patón, a todos los chicos que me acompañan, al Red Concepcionario Renault. Y, bueno, y a toda la gente, como te digo, de Comodoro y de Radatiles que están viendo desde la tele. Mami, papá, que tanto te apoyan, ¿no? Desde chiquito, hace poquito cumpliste 10 años, recuerdo la carrera anterior, de la primera carrera en karting. 10 años y algunos poquitos días te quedás con tu primera Pol en el TC 2000. Sí, sí, la primera es la más recordada, obviamente. Estuvimos muy contundentes durante todo el fin de semana. Pero, nada, también agradecerles a mis viejos, a los Lucas, a los Lucas Benamo, a los Lucas Colombo, que es todo trabajo de ellos. Felicitaciones. Gracias a vos.